Buenas noches, bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que Venezuela necesita un gobierno capaz de generar las condiciones para crear 30 mil empresas en los próximos 25 años. Durante el Congreso Anual de los Industriales, Olalquiaga reiteró que actualmente queda un tercio de las fábricas que había en el año 97 y de esas, trabajan apenas una tercera parte a 36% de su capacidad. Señaló que han perdido 1.200.000 puestos de trabajo. El ministro para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, encabezó un conversatorio con los trabajadores petroleros donde presentó el plan estratégico de PDVSA para el periodo 2016-2025. La diputada Delsa Solorza no desestimó las advertencias realizadas por el presidente de Podemos, Didalco Bolívar, de solicitar al TSJ la anulación de la Asamblea Nacional, afirma que la acción sería un golpe de Estado. El presidente Maduro indicó que el Congreso de la Patria, capítulo culto y religión, resalta las creencias venezolanas, destaca la diversidad y pone el acento en la creación de valores. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, enfatizó que el gobierno se niega a medirse en cualquier elección porque temen a la decisión del pueblo. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, aseguró que la carta democrática activada en la OEA y discutida por el Consejo Permanente, fue derrotada una vez que fue presentado el informe sin butar una decisión al respecto. Un delincuente muerto y otro herido dejó un intento de asalto a un transporte público en la avenida Andrés Bello, aquí en Caracas. En Zulia, un presunto delincuente de un hombre, Jorge Enrique Rincón, fue abatido al enfrentarse a comisiones de inteligencia de la Policía Regional. Estaba vinculado con grupos delictivos del Retén de Marite. Al menos ocho personas han sido asesinadas en hechos aislados registrados en las últimas horas en la zona norte del estado Táchira. En Anzuategui, durante el mes de junio, ocurrieron 81 muertes en diferentes hechos violentos en la zona norte y sur de la entidad. La capital de la entidad fue la jurisdicción con más muertes violentas. En el estado Bolívar, asesinaron al hijo del diputado por la causa R, el Consejo Legislativo, Arcadio Guzmán, para robarle su carro. Presumen que la víctima, identificada como Jesús Domingo Muñoz, se resistió al robo. El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, calificó de insólita la propuesta de dirigentes del Gran Polo Patriótico de disolver la Asamblea Nacional. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó como radical las declaraciones de Didalco Bolívar, en las que informó que discuten pedirle al TSJ la disolución de la Asamblea Nacional. Viaggio Pilieri, presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, que estudia la situación de las emisoras del país, anunció que entregarán a Conatel un informe la semana entrante. Enza Carbone, presidenta de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, recordó que es indispensable la participación de Conatel en la Comisión Especial. El diputado Williams Dávila rechazó que el presidente de Podemos, Didalco Bolívar, haya anunciado que el Gran Polo Patriótico solicitara la abolición de la Asamblea Nacional. Pacientes trasplantados protestaron este miércoles en la puerta de la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Los Ruices para exigir medicamentos y poder cumplir así su tratamiento. Jorge Rivas, presidente de la Cámara de Medicamentos Genéricos y Afines, afirmó que en Venezuela se están produciendo medicamentos y el nivel de fabricación alcanza hasta un 80%. Miguel Pizarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, denunció que a dos semanas de haber solicitado en Miraflores una audiencia humanitaria al jefe de Estado, Nicolás Maduro, no ha recibido respuesta. Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, asegura que a través del Consejo Nacional de Economía Productiva se han logrado importantes avances para superar los problemas de abastecimiento. Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, aseguró que se necesitan 15 salarios mínimos mensuales para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. La SUNDE realizó un operativo encabezado por la superintendencia William Contreras en el mercado de Quinta Crespo, donde se evidenció doble facturación, desvío de mercancía y ausencia de marcaje de precios. Según el diputado José Guerra, la inflación y la escasez están decretando que el llamado socialismo del siglo XXI esté a punto de desaparecer. El defensor delegado del pueblo en el estado huárico, Alfredo Ureña, desmintió que existan torturas a los privados de libertad que han sido trasladados a la cárcel del 26 de julio. La Subcomisión de Descentralización y Gobiernos Locales de la Asamblea Nacional recibió alcaldes y representantes de gobernaciones para estudiar la intervención de los cuerpos policiales. En Monagas fueron desmanteladas cuatro bandas dedicadas al denominado bachaqueo, además de 98 personas detenidas por el mismo delito. Cañicultores del estado Sucre denuncian que han disminuido un 92% la producción de azúcar en la entidad. El alcalde del municipio, Mara, y director de organización del PSUV, Zulia, Luis Caldera, sostiene que la oposición en la región ha cometido un fraude con las firmas presentadas para solicitar el referéndum. Diana D'Agostino, coordinadora del programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional, realizó donativos de 10 cartas de compromiso de atención médica a niños y personas mayores de diferentes estados del país. Noticiero, Benevisión une las fronteras de Latinoamérica al ser reconocido con el galardón internacional latinoamericano de oro, junto a sus periodistas Sol Vargas, Rafael Aníbal Camacho y Zulimar Dudamel. En el marco de la cumbre de Norteamérica en Canadá, el presidente Barack Obama afirmó que el gobierno de Venezuela y la oposición deben sostener un diálogo sincero. Amigos, muy buenas noches, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Gustavo Dudamel desvelará a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y cómo compartió escenario el Príncipe Harry con la banda Coldplay. Los espero con todas estas informaciones aquí en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Gracias.